Un programa humorístico de investigación periodística italiano reveló los audios del influyente ex-premier de ese país, Máximo D'Alema, en los que éste habla con el ex paramilitar alias Don Antonio sobre sobornos por 80 millones de euros. Víctor Ballestas. Mónica, alias Don Antonio le prometía el año pasado al político italiano que el gobierno Duque firmaría la compra de varias aeronaves y barcos a ese país y que la intermediación de ellos dos costaría esa cantidad por mitades. Una investigación periodística por presunta corrupción transnacional en que estarían involucradas personalidades políticas y altos funcionarios de los gobiernos vigentes el año pasado, 2022, revelada por un conocido programa satírico de la televisión italiana, tomó vuelo por el nivel de poder de los personajes supuestamente comprometidos tanto en ese país como en Colombia. Noticias Uno contactó a los integrantes de Estrichia La Noticia, un medio que crea personajes para difundir noticias de investigación muy críticas con el poder. Su investigación se relaciona con un enorme negocio de 4 mil millones de euros por la compra que haría Colombia-Italia de cuatro corbetas, dos submarinos y 24 aviones fabricados por dos corporaciones estatales italianas. Sin embargo, el periodista Giannone aclaró que fueron los intermediarios y no Molano quienes se comprometieron con ese negocio. De los intermediarios que tuvieron que contactar a Molano y luego con Don Antonio organizar esta reunión con la parte italiana. Las repercusiones de esta investigación llegaron tardíamente a Colombia, hace apenas unas semanas. La investigación italiana avanza. Solicito a la Fiscalía iniciarla en Colombia. Don Antonio cuando habla de tratativa con la Colombia, hace entender que la parte colombiana era presentada por el ministro de Isteri, que son excitados también en la indagina. El medio documentó una de las reuniones que se realizó en Bogotá con representantes de los dos países y a la que estaba invitado el ministro Molano, quien nunca llegó a la cita. Las investigaciones a raíz de las evidencias surgidas de las grabaciones se abrieron en Italia. En Colombia solo se han producido titulares. Sería auspicable que en Colombia haya sido una indagina, para unir el puzzle de toda la cuestión. En todo caso, se recuerda que el gobierno Duque adquirió este helicóptero para uso presidencial. Leonardo, la empresa fabricante del helicóptero AW139 con capacidad para 12 pasajeros, es una de las dos mencionadas en la investigación.